Amigos, buenos días. Día dos, muchachos. Estamos en alta mar. Estamos en alta mar. Y estamos súper cansados. Cansados, cansados. Ahí está la piscina, los jacuzzis. Hoy toca navegar todo el día. Mañana llegamos a Puerto Plata. Fíjense qué inmenso es el mar. Guau. Vamos a desayunar. No. No. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Para ver qué vamos a hacer en Puerto Plata. Y hoy día vamos a ir otra vez a bailar en la noche. Hasta la una de la mañana, saltando. Estaba muy buena la fiesta de anoche, ¿no? Estaba muy buena. Bueno, muchachos, nos vemos al rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, servidos Vamos Padre maestro Aquí hay helado Esto se ilumina con luces de neón En la noche Estábamos allá Ya arriba Ya vamos a ir Ya arriba 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 Este es el área para tomar el café con los amigos. Este es el área de deportes. Y esta es la telegigante para ver el partido de básquet sería Visi. ¿Cómo estamos? ¿La sacamos para manejarla? ¿La probamos? La probaremos, la probaremos allá afuera en el deck, en la piscina. Bien decorada. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo único que faltan son los amigos, amor. Amigos, vengan. Amigas, vengan. Amigos. Vengan, amigos. Los necesitamos aquí. Otro bar. El bar hay por todo lado. Amigas, vengan. Amigas. Los dorados. Amigas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.